¡Cumbia! 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 ¡Oquipación! ¡Desde su familia! ¡Con cariño! Los pasados de moda 2018 escenario con tubos morales ¡Escrito! ¡Escrito! ¡Cumbia! 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 No me puedo hacer besa, saluda, celestina ¡Salud, salud, síguos! ¡Eh! 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 ¡Eh, síguos! ¡Faña, paña, paña, paña! ¡Sí! 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 Yo no quiero, yo no quiero No quiero essere el señor en tu vida Tú decías que me amarías, tú estás la buena que más allá Y me he cantado porque te casaste, ahora eres muy feliz Con tu cinturón, tu esposo, tu familia de verdad ¡Oh, que no! ¡De verdad! ¡Y no te ganas de los amigos! ¡Arriba la marido! ¡Cumbia! ¡Ah! 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 ¡Sí! Dime la verdad, si el miedo determinar Dime la verdad, tú no vas a tener que ver Y si te crees un pie, que tú sientes que me ver Y en mi corazón, estoy llorando por todo ¡Ah! 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 ¡Aается! ¡Un pie a los dos! Dime la verdad, será nuestro terminador Dime la verdad, será nuestro terminador Decídete mujer, que te sigo en tempera Igual que yo, estoy llorando ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva, que viva, que viva, viva, viva! ¡Los pasantes de amor a los mil dieciocho! ¡De la beija, ¿no? ¡Eso sí! ¡Doña Sonia! ¡Arriba la palito, que más! ¡No! ¡No! ¡No!